¿Qué les parece si hacemos unas salchichas adobadas con Coca-Cola? Así como lo oyes con Coca-Cola. Así que quédate pegadito, pegadito para que veas el paso a paso. Y para realizar estas salchichas adobadas con Coca-Cola, pues obviamente la estrella principal es la bebida gaseosa. También necesitamos salchichas de la marca que más te gusten, una cucharada de salsa de tomate, una cucharada de salsa negra, una cucharadita de azúcar y una cucharadita de aceite. Y recuerda que aquí la idea es que no te compliques, así que para esta receta solamente necesitas una sartén. Aquí la clave es que esta salsa reduzca y se ponga espesita. Y así, después de que reduce, quedan nuestras deliciosas salchichas adobadas con Coca-Cola. En serio, espero que las repliques y me etiquetes en mi Instagram, arroba tu si guión bajo mi, porque quiero ver absolutamente todo lo que preparas. No olvides de hacerlo en tu casa. Nos vemos en una próxima. Chao. 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 Chao.